...me trabajaba. El dueño Greg montó una estafa y... ¿Así que Greg es el tipo peligroso de Nueva York? La verdad es que no lo quiero saber, solo quiero que lo sepas. ¿Y tú qué le has dicho al detective? Nada. Lily, ¿qué debo hacer? Haz lo que quieras, lo que quiero es que no vuelva a visitarme la policía de Nueva York, ¿vale?